Bueno, pues comenzamos. ¿Qué es esto? ¿Por qué estáis aquí? Bueno, esto es una introducción, por decir así, o una primera clase, podríamos decir también, introductoria a la séptima promoción del curso que ya está online en vídeos y PDF en la academia, en el QSB, curso Conviértete en Mag. Bueno, ¿por qué esta introducción? ¿Por qué esta primera clase? Pues porque mucha gente no hace a veces este curso u otros porque quizá piensan lo que no es la magia erróneamente. Les da miedo, piensan que esto es algo oscuro. Entonces, precisamente por ello, hace ya unos cuantos años, decidí escribir este libro, este libro que veis, el libro secreto de Merlín. ¿Y por qué decidí escribir este libro? Bueno, pues ahora hablaré de este libro y de todo lo demás que tiene que ver con este libro y con Merlín y con la magia. Lo primero y como hago siempre, por la educación, aunque muchos ya me conocéis, claro que sí, pero por si acaso me vuelvo a presentar. Me llamo Alberto Lajas, vivo en Bilbao, con mi esposa en el norte de España y, bueno, soy graduado en Medicina Natural, estoy colegiado en la Asociación Profesional de Naturópatas. Llevo más de 21 años ejerciendo en consultas privadas, he tratado a cientos de pacientes con terapias alternativas como el Reiki, homeopatía, flores de base y otras terapias. Además de eso, siempre digo que tengo otra faceta más personal o íntima y es que desde niño, pues veo y escucho y siento a seres de otras dimensiones, por decirlo así, canalizo y también soy médium porque veo personas que han fallecido. Mi vida espiritual, por decirlo así, trato siempre de que sea lo más equilibrada con mi vida profesional para que no se me guralice. La amiga que acaba de entrar, te pido que apagues la cámara, por favor, cerramos la cámara a la amiga que ha entrado ahora. Como decía, siempre trato de separar esa parte de mi parte profesional de mi parte espiritual. Vamos a ver si le puedo cerrar yo la cámara a esta amiga. Os pido que cuando, eso es, Ana Marroquín, cuando entréis, por favor, tratar, procurar de cerrar las cámaras. Bueno, continúo. Como decía, esa parte espiritual junto con mi parte profesional he tratado siempre de separarla para no hacer de lo que yo vivo, digamos, una especie de secta o religión. Siempre he huido del sectarismo y de los grupos religiosos, no porque tenga nada en contra de ellos, sino porque pienso que todo lo que tenga que ver con la espiritualidad hay que llevarlo de una forma o de una manera lo más equilibrada posible sin llegar a fanatismos y a cosas extrañas. Bueno, podría hablar muchas más cosas de mí, que soy escritor, que soy youtuber, muchas más cosas, que me han entrevistado muchos programas de radio y televisión y he participado en muchos programas. Pero como esta, digamos, clase gratuita no tiene que ver conmigo, es decir, los importantes sois vosotros, pues los que quieran saber más de mí me pueden buscar en internet, en mis páginas web y en otros sitios donde estoy por ahí. Bueno, vamos a comenzar. Introducción a la séptima promoción Conviértete en Mago. Vamos a hablar de qué es la magia, quién es Merlin, qué es un mago, de muchas más cosas. Bueno, como he dicho antes, todo esto empezó con este libro que ya ha sido bestseller, uno de los más leídos en su categoría en Amazon, el libro secreto de Merlin. Para hablar de magia tengo que hablar de este libro, no porque lo quiera promocionar, porque el libro se vende muy bien, no hace falta promocionarlo, sino para poder explicar el porqué de esta clase introductoria y el porqué de la séptima promoción del curso Conviértete en Mago. Yo practico la magia de Merlin desde hace muchísimos años. Fui introducido por un maestro iniciado wicca hace más de 40 años y he vivido siempre la magia, pues como he dicho antes, de una forma equilibrada, de una forma siempre, como he dicho, no religiosa. Como os he dicho antes, hay más gente que quiere entrar y como os he dicho antes, se le ocurrirá esto, que cuando ya ha empezado la clase, pues entra la gente. Bueno, no pasa nada. Os pido, como antes, por favor, cerrar la cámara, cerrar la cámara, por favor, vamos a ver si la cierro yo. Vale. Bien, continúo. Os recuerdo que tenéis un chat donde podéis escribir, hacer preguntas, saludar o hacer comentarios. Llegó un momento en mi vida que me di cuenta que la magia estaba muy desvirtuada por películas, por series, por gente que, no entendiendo muy bien qué es la magia, ha dicho cosas horribles de la magia. Debo empezar diciendo, como siempre, que la palabra magia puede ser una forma en la que podamos llamar a lo que vamos a hablar, pero puedes llamarla también metafísica o puedes llamarla milagro o ley de atracción o poder interior o poder de Dios y el Espíritu Santo. La palabra que empleemos no va a cambiar de lo que vamos a hablar. Yo utilizo la palabra magia por ser la más coloquial o la más cercana o rápida para poder explicar qué es esto. Pero como digo, hay gente que no le gusta utilizar la palabra magia y dice, yo soy metafísico. Bueno, no va a cambiar eso. ¿Qué era Jesús, el maestro? ¿Qué era? Era un mago. ¿Por qué? Porque hacía actos mágicos. Los resucitaba muertos. Andaba por las aguas. Convertía panes y peces. Los multiplicaba. Sanaba enfermos. ¿No es eso magia? Todo lo que es fuera de lo lógico, lo normal, todo lo que es milagroso, pues se le puede llamar magia. Y Jesús hacía magia. Claro que las personas que son religiosas dicen, no, no, él no hacía magia, él hacía milagros. Vuelvo a lo mismo de los nombres. Como tú le quieras llamar no va a cambiar la realidad que es. Y es que Jesús utilizaba el mismo poder que utilizamos en magia, en metafísica, en ley de atracción, en espiritualidad. Es el mismo poder. Escribí este libro, escribí este libro, como decía, el libro secreto de Merlin, precisamente porque quería desvituar, quitar toda esa tela negra que se había creado alrededor de la magia y los que practicamos magia. Que si adoramos a Satanás, que si adoramos el oscuro, que si matamos gallinas y bebemos su sangre o hacemos aquelarres que acaban en orgías y cosas extrañas. Confundiendo el satanismo con la magia blanca o magia ritual. Es verdad que los satanistas utilizan algunos elementos que se utiliza la magia blanca, como puede ser el altar, el fuego, las fogatas, el círculo mágico. Es verdad, la diferencia es que ellos adoran a Satanás y nosotros no. Entonces, cuando escribí este libro, quería acercar a la gente a lo que realmente es la magia. La verdad que lo conseguí, pensé que no iba a vender ni un libro. Que no escribía para vender libros, sino para conseguir lo que he conseguido finalmente. Que miles de personas puedan haber leído el libro y también cientos de personas hayan hecho por seis veces, seis promociones del curso online, cumplirte en mago. Y es una satisfacción que todas esas personas me han manifestado que por fin se han dado cuenta de que la magia estaba en sus vidas, pero no sabían que se llamaba así y no sabían cómo manifestarla. Cuando uno empieza a practicar la magia, o mejor dicho, cuando uno empieza a poner la magia en su vida, se da cuenta de lo que estaba perdiendo. Ahora entenderéis mejor lo que quiero decir. Pero básicamente, lo que quiero que entendáis es que la magia existe desde el momento que crees en ella. Es una de las máximas que tenemos los magos. Si crees en la magia, la magia se va a acabar manifestando de una forma o de otra. La magia empieza por los pensamientos, como ahora hablaré. Otra cosa que quiero que sepáis, importante, es que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues eso, igual que Jesús hizo milagros y sus apóstoles hizo milagros y muchos más hicieron milagros. Moisés hizo milagros separando las aguas del Jordán para huir de los egipcios, del faraón. Es decir, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que tenemos las mismas cualidades que Dios para hacer milagros. Y si no hacemos milagros, y ahí vamos a entrar ahora en materia, es porque ha habido algún momento en la historia de la humanidad, no se sabe cómo y cuándo bloqueamos ese poder mágico. La magia se puede manifestar o no. Es decir, no es obligado a hacer o practicar magia. Es decir, la magia es libre, porque Dios nos ha dado libre albedrío y por tanto tú puedes practicar magia o no practicarla. No se te obliga a hacerlo. Pero una vez que empiezas a entender lo que es la magia en tu vida, tu vida cambia por completo. Todo lo que creías que era ya no es. Como decía, porque en algún momento no se sabe, la magia o el poder que Dios nos dio a todos se bloqueó. Ha habido siempre un montón de personas poderosas, llamarlo como queráis, políticos, gobernantes, iluminatis, me da igual el nombre, que no querían que tuviera el hombre ese poder porque ellos querían gobernar. Por eso mataron a Jesucristo en la cruz y han perseguido a otros, precisamente porque no querían que ese poder estuviera superior a los políticos y a los gobernantes. Esto es así. Bueno, sigue entrando gente. Como os he dicho antes, esto me ocurre siempre. Siempre que empiezo mis clases, la gente siempre llega tarde. No pasa nada. Seguimos hablando de la magia. ¿Por qué no podemos hacer magia? ¿Por qué no tenemos ese poder milagroso que Jesús tenía y otros? Pues porque ha llegado un momento, como decía antes, que esos poderosos que no les interesa que el hombre, que el ser humano, practique la magia, para tenernos dominados, es así la realidad, pues nos fueron programando. Mirad, la magia empieza en los pensamientos, en la mente, pero no en la mente consciente, sino en la mente subconsciente. En los años 80, 70, 80, el doctor Joseph Murphy se hizo famoso por el libro, uno de sus libros más famosos, El poder de la mente subconsciente. Ahí el doctor Murphy afirmaba que lo que hay en el subconsciente es lo que acaba haciendo nuestra realidad. Por tanto, la clave de la magia está en el subconsciente. Lo que crees, lo que crees, lo acabas creando. Lo que hay en tu mente subconsciente es lo que acaba creando tu realidad. Y la magia, el poder mágico, está en el subconsciente. Entonces, empecemos por esa parte importante. Hay que desprogramarse para hacer magia. Es decir, nos han programado sin mala intención, porque a nuestra familia también les programaron. Y a la familia antigua de ellos también, a los tatarabuelos, bisabuelos, también les programaron. Es decir, estamos siendo programados de forma semi-inconsciente. Hemos sido todos programados. Tenemos ideas en el subconsciente como hemos venido aquí a pasarlo mal. Estamos limitados. Solo podemos hacer lo que hacemos. Con las manos, trabajar, sufrir. La vida es muy dura, etc. Tenemos una serie de creencias, de programaciones, que están precisamente pensadas para que la magia no se manifieste. Sé que algunas de las cosas que os diga, como ha pasado en otros cursos que he dado, pueden ser así como, pero son verdades que están ahí. Luego uno las puede creer o no, pero cuando uno las experimenta, cuando se abre, porque magia es muy importante en la apertura mental. Si vas con ideas preconcebidas, no vas a poder practicar magia. Olvídate. ¿Vale? No, es que mi religión me prohíbe, es que mi familia me prohíbe, es que mi moral me prohíbe. Es decir, tenemos que tener esa apertura mental para poder practicar magia. Bueno, sigue entrando todavía más gente. Bueno, Beatriz, Eugenia, mirad, apagamos la cámara. Vale. ¿Cómo desprogramarnos? Claro, parece, pareciera que estoy diciendo que esto es fácil. No, no es fácil. Una de las cosas que empleamos en magia es el poder de los decretos. Decretamos quiere decir que utilizamos el poder de la afirmación para borrar, digamos, esas falsas creencias que tenemos. Parece que Beatriz Eugenia, ¿tienes problemas con la cámara, no? Beatriz Eugenia Millán, ¿tienes problemas con la cámara porque veo que todo el rato sales ahí? Bueno, sin más. Cosas del directo. Esto es lo bonito del directo. Bueno, desprogramar, quitar esas ideas que tenemos preconcebidas no es algo que sea fácil, obviamente, pero el mago cuando empieza a trabajar con la magia es una de las verdades que sabe con las que tiene que trabajar, la de lidiar con pensamientos o creencias que han hecho precisamente que bloqueen la magia. Entonces, una de las cosas que hace el mago es cada día afirmar verdades absolutas como el poder está en mí, yo soy un milagro de Dios, estoy hecho de imagen y semejanza de Dios, etc. Al hacer esos decretos a diario, cada día, estamos realmente borrando poco a poco, desprogramando esas falsas creencias limitantes que son las que nos impiden hacer magia. Bueno, a los que estáis entrando, os digo, por favor, cerrad las cámaras, por favor. Cerrad vuestra cámara porque si no se os ve ahí, ¿vale? Cerrad las cámaras. Gracias. Una vez que empezamos a desprogramarnos, la magia se puede empezar a manifestar. Porque, ¿qué es la magia? ¿Qué es magia? La magia o metafísica, ley de atracción o como quieras llamarlo, vuelvo a repetir, es el poder, los dones que Dios dio a todos los seres humanos y que Jesucristo, por ejemplo, Jesús el Maestro, vino a recordarnos. Porque Jesús dijo, cuando hacía sus portentos, los milagros que hacía Jesús, le preguntaron los discípulos, los alumnos, Maestro, ¿nosotros podemos hacer esas cosas que tú haces? Jesús les respondió, si tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán hasta mover montañas. Es decir, Jesús vino a recordar que ese poder estaba bloqueado porque la gente había perdido la fe. Si tienen fe, es decir, si tienen fe, estaba diciendo realmente que Jesús sabía que se había perdido la fe. La gente hoy no tiene fe en que pueda hacer milagros, en que pueda hacer magia, en que pueda hacer esos portentos que son naturales en el ser humano. Pero en el momento que eres consciente de eso, de que Dios te ha dado esos dones, y empiezas a, poco a poco, porque la magia no se aprende de un día para otro, ni se manifiesta de un día para otro. Requiere un trabajo, es decir, un mago no es solo aquel que va a un altar, enciende unas velas y dice unas palabras. Si pensaste que esa era magia, te han engañado. La magia es una forma de vida, es una forma de pensar, es una forma en la cual manifiestas el poder de Dios en ti. La magia se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Si alguien te dice, yo soy mago y gracias a mi poder yo puedo hacer esto o lo otro, si alguien te dice eso, realmente te está engañando, porque eso no es magia. Eso no es un mago. Porque una de las cosas que no tienen los magos es ego. El ego es algo de los satanistas, algo de lo que practican los adoradores de Satán. Bueno, veo ahí a Beatriz y Eugenia que está luchando con su cámara. Parece que no la puede pagar. Bueno, cosas de la tecnología. Bueno, entonces, primer concepto claro, ¿qué es la magia? Pues es la manifestación del poder de Dios en nosotros. Dicho así, rápido. Y para que esa magia se manifieste, se empieza por los pensamientos. Los pensamientos son magia. Si tú piensas y crees con fe, que es en lo que se basa la ley de la atracción, si piensas y crees que cierta cosa va a ocurrir, ocurrirá. ¿Por qué? ¿Por qué tu vida es como es? ¿Por qué no se manifiesta la magia en tu vida? ¿Por qué quieres que te lo diga? Pues porque tus pensamientos limitantes, de los que hablaba antes, tus falsas creencias, son las que están manifestándose. Yo he nacido para sufrir, yo sé que nunca voy a ser rico, nadie me va a querer, no voy a encontrar el hombre y mujer adecuada, etcétera, etcétera. Todas esas creencias que tienes respecto a ti, respecto al mundo, respecto al dinero, respecto a todo, más las manifestaciones que haces constantemente, negativas, eso es magia. Los magos sabemos que hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que decimos, porque eso es magia. La magia se manifiesta desde los pensamientos y luego también por las palabras. Por eso cuando un mago hace decretos, los hace con fuerza y seguridad, sabiendo que eso que está decretando va a ocurrir. Pero no solo porque lo dice, el mago tiene fe, como decía antes el ejemplo de Jesús, del tamaño de un grano de mostaza o más. Entonces, el mago cuando hace un decreto, cuando hace un hechizo, un ritual, sabe que eso que está pidiendo va a ocurrir. Pero cuidado, que uno puede pensar que un mago puede pedir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, porque volvemos a decir que se puede confundir con el satanismo. Hay un lema que tenemos los magos, que todos mis alumnos que ya han hecho las seis promociones del curso Convírtate en Mago, ya la han aprendido, y es, todo lo que hacemos los magos es para el mejor y mayor beneficio de todos. Todo lo que hacemos es para el mejor y mayor beneficio para todos. Es decir, si vas a hacer un hechizo, un ritual, si vas a hacer lo que sea, siempre tiene que ser para el mejor y mayor beneficio de todos. Si se va a perjudicar a alguien, eso no es la magia de la que estamos hablando. En el chat alguien ha escrito, ¿y cómo luchar o quitar un pensamiento negativo que me pasa por mi cabeza? Porque me da miedo que se muera alguien de mi familia, y siempre me digo, ¿y si se muere mi esposo, mi hijo o mis padres? No sé, me da miedo, ¿qué puedo hacer respecto a esto? Mira, amiga, no sé quién eres porque aparece un teléfono, pero no sé quién ha escrito. Mira, te respondo. Buda dijo que los pensamientos negativos, como esto que comentas, son como potros salvajes. Entonces, ¿sabéis? Los caballitos, los caballos, cuando son jovencitos, cuando son potros, están enloquecidos. No hay forma de montarlos. Y hay que domarlos. Para no tener esos pensamientos que dices, amiga, pues hay que domarlos al diario. Es decir, quitar los pensamientos negativos no es una cosa que uno puede hacer de un día para otro. Es decir, es autodominio, autocontrol, trabajar con ellos a diario. ¿Vale? Es decir, pienso que igual se me muere mi padre o mi madre. Es decir, pues tienes que pensar que lo que tenga que ser, será. Y que siempre se va a hacer la voluntad de Dios. No puedes estar adelantándote a algo que no sabes si va a ocurrir. ¿Qué es la ansiedad? Si vamos al aspecto psicológico, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la anticipación sobre algo que no sabemos si va a ocurrir o no. Ay, me da un ataque a la ansiedad porque igual me quedo sin trabajo, o igual me deja mi marido, o igual no. Entonces, ¿cómo quitar esos pensamientos? Esto no se logra en un día o en dos, sino trabajando cada día. Bueno, como digo, el lema que identifica a los magos de verdad es los magos hacemos todo para el mejor y mayor beneficio de todos. ¿Ok? Es decir, si una persona te dice que va a hacer un hechizo para dañar a otra o para obligarla a que se enamore de ti o cosas así, no está practicando la magia blanca o la magia de Merlin. Está practicando magia negra. Bueno, como digo, los magos no adoramos a Satanás, aunque hay gente que nos confunde, los que hacemos magia. Por eso os he dicho que escribí este libro, el libro secreto de Merlin, precisamente para desmitificar esas ideas erróneas sobre la magia y los magos. Todos somos magos. Jesús era un mago. ¿Qué es ser mago? Pues es reconocer que tienes ese poder de Dios que está dormido porque, como he dicho antes y lo repetiré, hubo un momento en la historia, no se sabe cuándo, que algún poderoso, quizá en Egipto o quizá en Roma o en Grecia, algún poderoso, como lo hizo con Jesús, que le mató para que no siguiera enseñando estas cosas, pues hizo algo para desprogramarnos a todos, para programarnos a todos. La magia lo que te enseña es a utilizar los dones auténticos que Dios te dio porque hay varias verdades absolutas en magia. Una de ellas es que tú eres un espíritu. Tú no eres eso. Tú no eres un cuerpo. El cuerpo es el vehículo que lleva tu espíritu hasta que acabes tu misión aquí en la Tierra y regreses a casa. Bueno, voy a ver si puedo cerrar la cámara, Beatriz, porque vea que le está dando mucha guerra. Vale, creo que ya se la cerró. En un momento, cuando tú vayas en el cielo, porque todos somos espíritus que fuimos quedados en el cielo, decidiste bajar a la Tierra. Cuando estabas en el cielo, tenías los dones que tenía Jesús. Los mismos poderes que tenía Jesús los tenía esconder ese espíritu. Cuando bajaste a la Tierra, al encarnarte, entraste en esa programación de la que estoy hablando y esos dones se quedaron anulados. Pero esos dones están ahí. Y lo que hace un mago iniciado como yo es despertar a la persona, despertar al mago interno a los dones que tienes para que pueda volver a ser auténtico. Es decir, hasta que no volvemos a trabajar con esos dones, no podemos realmente ser felices 100%. Porque la carne nos limita a muchas cosas. A no ser felices pensando que eso, que no podemos hacer más de lo que hacemos. Bueno, en el libro, en el libro secreto de Merlin, hay un decálogo que yo creé con ayuda de mis maestros, claro. Yo fui formado por un mago wicca hace más de 40 años y luego he tenido otros maestros wiccanos. El wicca es un movimiento, una forma de practicar magia. Algunos le llaman religión, pero hay muchos movimientos wiccanos. Algunos wiccanos son más religiosos, tienen coven. Los coven son como iglesias donde se reúnen. Y hay wiccanos como yo que son independientes. Es decir, no forman parte de ningún coven. Por eso digo que cuando digo wiccano, hay quien pueda pensar, esto tiene que ver con una religión. Hay wiccanos, sobre todo en el Reino Unido y en algunos países así, en Irlanda, que lo han hecho más, la magia wicca la han hecho más religiosa. Pero como digo, eso es la forma en la que algunos se han interpretado la magia. La magia, magia es independiente. Por ello, en el libro, creé un decálogo para explicar bien qué es un mago y qué no es un mago. Y voy a dar aquí este decálogo precisamente para ello, para que podáis entender bien qué es la magia y qué es un mago. La primera regla del decálogo del mago. Haz lo que tu corazón desee, pero siempre y cuando no dañes a nadie. ¿Vale? Porque ya os he dicho que el lema de los magos es hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Segunda regla. Cualquier cosa que hagas, cuidado, cualquier cosa que hagas te será devuelta tres veces, sea en positivo o negativo. Es decir, si haces el bien, te vas a ser devuelto. Tardo o temprano, pero si haces el mal, también. Tercera regla del decálogo del mago. Los magos blancos deben saber que la gente vive al lado de la naturaleza y necesitan sus frutos para subsistir. La naturaleza y la vida son un ciclo del cual la gente también es parte. La reencarnación también está relacionada con esta creencia. Las cosas en la naturaleza siempre regresan de una forma u otra. Así, por ejemplo, el agua marina que vuelve a las nubes, las cuales a su vez se vuelven lluvia y así sucesivamente. Como mago, debes saber que así es la muerte. La misma es simplemente parte de un ciclo y uno vuelve a renacer. Regla número cuatro. El mago blanco debe conocerse a sí mismo, saber percibir la energía, conectarse con su entorno, escuchar los mensajes de los espíritus de la naturaleza, saber utilizar las herramientas mágicas y también saber hacer sus propios hechizos y rituales, encantamientos, conjuros, etcétera. Y también el mago debe conocer la interpretación de algún oráculo, por ejemplo, como el talot. Pero siempre debe ser una persona de paz que busque la conciencia de unidad. Muy importante. Quinta regla del decálogo del mago, El mago blanco ama la naturaleza, ya que entiende que forma parte de ella, ya que a ella algún día regresará. Polvo eres y en polvo te convertirás. Por ello, el mago blanco respetará al máximo la naturaleza, a los árboles, las plantas, las flores, a los animales y siempre que le sea posible hará sus rituales en contacto con la naturaleza, siempre que sea posible. regla número 6 del decálogo del mago. El mago blanco no reconoce ninguna jerarquía de autoridad, pero, pero, honrará a aquellos que enseñan a sus maestros y respetará a aquellos que comparten el conocimiento y su sabiduría y reconocerá a los que dan de ellos mismos en una función de líder. ¿Vale? El punto número 7, no serás mago blanco porque sí, yo soy mago blanco porque sí, no, porque sí no serás mago. Un mago blanco siempre va a controlar su fuerza interior, sobre todo su ego, de tal manera que pueda tener una vida con amor, con sabiduría, sin tener problemas con los demás y en armonía con la naturaleza y utilizando su magia y su poder, repito, para el beneficio de los demás. ¿Veis que de momento no tiene nada que ver con satanismo, con adorar al diablo, con cosas extrañas? Regla número 8 del decálogo. El mago blanco no rinde culto a ninguna entidad conocida como satán o el diablo y no busca el poder a través del sufrimiento de otros ni busca un beneficio personal a costa de terceros. El mago blanco solo busca el bien y trabaja con la energía divina del amor. Habéis visto cómo el punto 8 ha dejado claro que es un mago, ¿verdad? Regla número 9 El mago blanco jamás trabajará con magia ni hará rituales para sí o para otros estando enfadado, enfermo o confundido. Es decir, si un mago está enojado mal y va a hacer un ritual en su altar no está utilizando la energía de Dios divina sino automáticamente estará utilizando la energía del diablo porque los frutos de un mago blanco son todo lo que tiene que ver con el amor la paz la misericordia el perdón si hay odio rabia y demás son los frutos de Satanás entonces el mago tiene que tener mucho cuidado cuando vaya a hacer un ritual no estar mal enfadado con rabia ni enfermo tampoco bueno sigue entrando gente yo admito vale así regla número 10 y última el mago blanco deberá saber que cuanto más practique magia a diario cada día su poder por decir así irá creciendo pero también su sabiduría por ello al subir este poder el mago debe controlar su ego ya que cuando tenga más poder puede ser tentado por el diablo porque una de las cosas que os digo es que muchos que dicen que son magos hablan con mucho poderío y con mucho egocentrismo el mago tiene que ser humilde cariñoso siempre deseoso de ayudar a los demás nunca utilizar palabras como no sabes el poder que tengo yo o lo que puedo hacer tú no puedes hacer nada y poder no está en ti tu espíritu tu yo verdadero en magia está conectado con Dios con la fuente con yo soy que es el que te da ese poder alguien pregunta ¿qué puedo empezar para trabajar y empezar mi magia? bueno pues puedes hacer dos cosas o comprar mi libro el libro secreto de Merlin o mejor hacer el curso que ahora iba a anunciar que es la séptima promoción del curso conviértete en mago que ya está a la venta que vale 350 euros y diréis Dios mío pero para los que estáis aquí durante unos días basta solo 75 euros o sea regalado en el curso hay PDFs y hay vídeos grabados por mí para ayudarte a practicar esa magia ¿vale? no recomiendo a nadie empezar solo es mejor siempre con un maestro este curso incluye tutorías conmigo es decir no vas a estar solo aunque haya vídeos y demás ¿vale? siempre vais a estar conmigo ¿ok? bueno Merlin te pide algo como mago tú has preguntado ¿qué puedo hacer para trabajar y empezar mi magia? mira te va a responder Merlin en el libro en el capítulo en la parte ¿qué quiero de ti? deciros que el libro está canalizado con Merlin es decir es Merlin desde la página 1 quien te está hablando no Alberto Lajas ¿vale? ¿qué quiero de ti? tú preguntas ¿qué puedo hacer para empezar a trabajar y empezar mi magia? te respondo para empezar a trabajar tu magia tienes que ser honrado tienes que amar hacer el bien tienes que pensar en el amor como herramienta principal no puedes odiar ni tener deseos de venganza debes creer que todos juntos todos juntos somos necesarios para salvar la tierra debes amar al prójimo y tienes que sacar el poder que hay en ti el que has tenido en ti siempre ese poder sobrenatural pero lo vas a sacar cuando hagas estas cosas que he dicho antes si no eres honrado si no si no amas a hacer el bien si no piensas en el amor como herramienta principal si tienes deseos de venganza si no crees que todos seamos necesarios en unidad si no amas al prójimo pues no vas a empezar a practicar magia porque muchos que quieren practicar magia quieren hacerlo para tener poder para tener dinero porque piensan que la magia es una forma de encontrar la solución a sus problemas la magia es una forma de vida la magia no es hacer rituales para encontrar amor y tal eso es brujería satanismo tiene que ver con supersticiones la magia es una forma de vida que transforma a la persona desde el momento que activas ese mago interno que como digo en algún momento se durmió si podéis leer el libro El sendero del mago de Dipra Chopra podéis entender como también Dipra Chopra que aunque es médico cardiólogo famoso él es de origen hindú y practica mucho la espiritualidad y él en ese libro El sendero del mago explica muy bien que es la magia y que es un mago bien antes de presentaros los capítulos de este curso online séptima promoción que ya está a la venta en Academia Melchise quiero acabar diciendo algo y después de que os presentaremos una meditación para conectar con Merlin ¿vale? quiero que entiendas que tú no has venido aquí aquí donde estás ahora porque sí la magia te ha traído aquí es decir todos los todos los magos sigue entrando gente cuando ya casi vamos a acabar bueno no importa lo estoy grabando quizá más tarde lo comparta una de las cosas que se dan cuenta los alumnos que han hecho las seis promociones del curso Convirtete Mago una de las cosas que han aprendido es que todo ocurre por algo que las personas que están en tu vida es por algo que las cosas que te ocurren incluso las malas son por algo porque en magia siempre vemos el vaso medio lleno entendemos que los problemas no son problemas sino maestros de los que tenemos algo que aprender si estás siempre habiendo problemas y si estás pensando siempre en magia como solucionar los problemas no aprenderás nada los magos también tenemos problemas a veces y situaciones con personas y problemas de todo tipo pero gracias a la magia y a Merlin entendemos que esas situaciones la magia nos la ha traído para fortalecernos para sacar lo mejor de nosotros para pulirnos como personas eso es magia también y para terminar hablando de Merlin decir que a Merlin se la ha mitificado mucho en películas de Walt Disney en series donde le ponen pues eso con barba así como si fuera un fantoche como si fuera algo irreal Merlin es un maestro encendido vivió de verdad en la tierra no importa donde vivió hay controversias si vivió en Gales si vivió en Normandía o donde vivió él vivió igual que Jesús en una época en la que era necesario él bajó a dar luz lo importante que quiero que entiendas es que Merlin es real está vivo y es el que está guiándote para que vayas al camino de la magia que es el camino del amor es el camino de la sabiduría divina de la perfección desde dentro la magia es la evolución del ser humano para entender y recordar que es un espíritu que está encarnado temporalmente si solo piensas que eres un cuerpo no puedes practicar la magia los magos sabemos que esto es algo temporal y que después regresaremos a casa Davino Ananda dice Namaste si tuviera que condenar toda condensar toda su suedida en un mensaje para hacer el mayor impacto en esa idea ¿cuál sería? pues que tú eres un mago o una maga no sé si eres chico o chica lo resumen que tú eres un mago o una maga que ha bloqueado en algún momento ese poder en algún momento tú hacías cosas milagrosas y lo bloqueaste condensamos el mensaje de que Dios nos creó a su imagen y semejanza Dios nos creó a su imagen y semejanza por tanto si eres igual que Dios y Jesús hizo aquellos milagros de resucitar muertos y demás y él dijo si tienen la fe del tamaño de un grano mostaza podrán hacer lo mismo que yo tú me preguntas resúmeme todo lo que estoy diciendo te lo voy a resumir si tienes la fe del tamaño de un grano mostaza podrás hacer magia si siguen ocurriendo cosas malas en tu vida y sigues con deudas con problemas con todo el mundo con enfermedades es porque no tienes fe y porque sigues programado pensando que eso es lo que eres un cuerpo que ha venido a sufrir cuando activas el mago interno que hay en ti tu vida se transforma porque sabes y recuerdas que estás conectado a la fuente y que todo lo que ocurra es divino y maravilloso porque es lo que tiene que ocurrir no hay cosas buenas ni malas en magia los magos sabemos que todo lo que ocurre y todas las personas que aparecen en nuestra vida forman parte de vamos a decir ese proyecto divino para mejorar la humanidad los magos hemos venido a colaborar aquí para salvar la humanidad para ayudar a que el hombre evolucione y vuelva a su estado puro espiritual no al estado en el que está ahora deprimente en el que solo piensa en egoísmo en hacer guerras en tener poder etcétera bueno el curso conviértete en mago voy a deciros rápidamente las lecciones de las que se compone el curso para los que os animéis a hacer este curso que estado de ofertas cuesta 350 euros y lo dejo por 75 euros unos días no podéis decirme que es caro porque estoy regalando el curso prácticamente ¿vale? capítulo 1 de este curso conviértete en mago ¿quién soy yo? se presenta Merlin proceso de iniciación a la magia decálogo del mago que os lo he leído poderoso ejercicio para sacar tu espada de Excalibur que ha hecho llorar a tantos alumnos míos aprenderás que es la consagración capítulo 2 aprenderás realmente que es la magia la energía del mar y la diosa Yemayá los cuatro elementos el fuego el agua aire y tierra con los que trabajamos en rituales aprenderás que es el mago en las cuatro estaciones aprenderás a elegir tu animal de poder o tótem animal aprenderás a trabajar como mago solitario o como un coven como tú quieras aunque yo siempre recomiendo mago solitario en el capítulo 3 aprenderás a trabajar con la energía mágica a cómo cargarte energía mágica aprenderás que es el ciclo mágico cómo hacer el ciclo mágico para protegerte aprenderás qué es el altar y cómo armar un altar con sus elementos cómo limpiarlo y consagrarlo aprenderás qué es la varita mágica y cómo fabricar tu poderosa varita mágica en el capítulo 3 aprenderás perdón en el capítulo 4 aprenderás el poderoso símbolo del tetragrammaton que todos los magos llevamos yo lo llevo colgado dentro aunque no lo muestre y también se suele poner el símbolo tetragrammaton dentro en el altar es uno de los elementos del altar aprenderás cómo limpiar y consagrar el tetragrammaton aprenderás rituales y hechizos aprenderás a hacer rituales de protección aprenderás a hacer los rituales según cada día del año en el capítulo 5 aprenderás qué es el viaje astral cómo salir cómo salir con tu espíritu y viajar sigue entrando más gente a pesar de que ya estamos acabando no pasa nada continuamos aprenderás cómo hacer como he dicho tu varita mágica capítulo 4 5 perdón el viaje astral los oráculos de adivinación la bola de cristal significados de los símbolos que verás en la bola de cristal la quiromancia cómo lees la mano el tarot tiradas del tarot el capítulo 6 el poder de los decretos mágicos vamos a cerrar a alguien que tiene la cámara abierta bien aprenderás como decía el poder de los decretos aprenderás diversos modelos para decretar aprenderás quiénes son los guías de luz los ángeles los seres de luz y cómo pueden ayudarte a practicar la magia aprenderás cómo canalizar con el mundo espiritual aprenderás qué son los talismanes cómo fabricar tus talismanes tus pentáculos en el capítulo 7 aprenderás cómo sanar con la energía mágica cómo sanar a distancia también conocerás los 7 chakras puntos energéticos ejercicios para activar y equilibrar los 7 chakras aprenderás el plan de 21 días de purificación y por último en el capítulo 8 serán las palabras finales y consejos que daré a los alumnos bueno este es dicho así rápido el resumen de lo que es el curso convierte en mago que ya está disponible en Academia Milkesed por 75 euros en vez de 350 euros me cansaré de decirlo pero es que solo va a durar unos días esta oferta y es un curso que ha transformado ya a 6 promociones de magos y magas y puede también ayudarte a ti a transformar el curso por este precio casi regalado incluye que entréis conmigo en contacto es decir que por whatsapp podéis preguntarme cosas del curso dudas que tengáis y además y muy importante incluye recibir vuestro nombre mágico todos los magos tenemos nuestro nombre mágico el mío es Ara Yudat el nombre mágico es con el que hacemos los hechizos y los rituales para recibir tu nombre mágico una vez que ya hayas hecho el pago del curso tienes que conectar conmigo canalizaré con Merlin y te daré tu nombre mágico recordar para hacer este curso y tener esta oferta academiaonline melkisez arroba gmail punto com o mi whatsapp bueno ya veo que pones wow completo curso me alegro que os guste la verdad que tanto el libro como el curso que está basado en el libro ha encantado a todos los lectores alumnos que lo han hecho y yo me siento muy satisfecho de haber formado seis promociones de magos y magas por todas las partes del mundo bueno vamos a acabar hay alguno que habéis entrado ya vamos a terminar bueno lo estoy grabando quizá más tarde como digo lo suba para algunos que habéis llegado tarde porque me da una pena terrible pues que algunos lo hayáis perdido pero bueno los 22 personas que estáis aquí habéis hecho un esfuerzo por estar aquí os lo agradezco vamos a terminar como os prometí haciendo una meditación canalización para conectar con Merlín vamos a ir al castillo dorado de Merlín donde vive Merlín y allí vamos a cargarnos de energía mágica y Merlín va a regalarte va a darte unas palabras unos códigos sagrados que seguramente activen allí donde tengan que activar en tu interior bueno veo que la persona que acaba de entrar está así como despistada Alma Soria Alma ya nos vamos a despedir porque vamos a hacer ya la meditación pero bueno los que habéis llegado tarde quizá por los cambios de horario os habéis liado algunos algunas me ha ocurrido en otras ocasiones pero como digo lo estoy grabando y más tarde si puedo voy a compartirlo vamos a hacer esta meditación para conectar con la magia de Merlín con el propio Merlín vamos a ir todos a la casa de Merlín al castillo dorado de Merlín para ello te pido que te relajes rotamos las manos siempre mis alumnos ya saben por qué hacemos esto para activar la energía y poder conectarnos todos ahora ¿de acuerdo? vamos a ir cerramos los ojos rotamos las manos respiramos profundamente por la nariz expulsamos por la boca ponemos las palmas de las manos hacia afuera y sentimos como todas nuestras manos de los que estamos aquí todas están conectadas mueve las manos un poquito hacia adelante y hacia detrás esa energía que sientes es la energía de todos los que estamos aquí presentes todos somos uno ahora y todos en unidad vamos a ir al castillo dorado de Merlín te pido que relajes tus piernas tus brazos relaja tu cuello tu espalda y no dejes de respirar todo el tiempo profundamente cogemos aire por la nariz y expulsamos por la boca y ahora vamos a pronunciar todos tres veces la palabra abracadabra para que se manifieste el poder mágico en nosotros abracadabra 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 siente la magia siente la energía ahora te pido que visualices como tu espíritu sale de tu cuerpo y todos juntos vamos al cielo allí en las nubes nos vemos todos los que estamos aquí ahora y nos saludamos y abrazamos en unidad nos dirigimos todos al castillo de Merlín el cual ya lo vemos allí al fondo nos acercamos ya al castillo dorado de Merlín y las puertas doradas gigantescas se van abriendo dos ángeles nos reciben con amor nos abrazan nos dan su cariño y nos dirigen al séptimo piso del castillo dorado de Merlín subimos por una escalera de caracol hasta el séptimo piso allí hay muchos pasillos y habitaciones pero hay un pasillo que nos lleva al fondo a un gran salón que se abren las puertas blancas y sale una gran luz una gran energía allí está Merlín esperándonos en ese gran salón visualiza como entramos todos y Merlín nos abraza y nos da su amor siente la magia de Merlín sienta Merlín ahora Merlín hace un círculo perfecto con todos nosotros agarrándonos todos de las manos y todos con Merlín en el centro aparece el planeta Tierra visualiza como vemos en la Tierra una especie de nube negra ¿qué es esa nube negra? pues es el odio la rabia la falta de amor que hay actualmente en la Tierra ahora todos junto con Merlín vamos a visualizar como de Merlín sale una energía dorada potente pasa de sus brazos a nuestros brazos y nos cargamos de esa energía mágica volvemos a decir abracadabra 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 ahora sientes como la energía de Merlín está en ti ahora visualiza como del pecho de Merlín y de nuestro pecho sale un rayo de energía amarilla que va ahí a la Tierra y disuelve esa nube negra disuelve la negatividad el odio la rabia la venganza el egoísmo y lo llena de esa luz que es el amor visualiza como ahora el planeta Tierra está brillante y como hay unidad y paz Merlín dice repetir esto todos los días para que podamos llegar a conseguir que la paz reine en la Tierra ahora Merlín que sigue agarrado a nosotros que seguimos en círculo con él va a decir unos códigos sagrados mágicos que no debes comprender ni memorizar solo deja que entren en ti y sanen y activen el mago interno que hay en ti escucha y repítulos mentalmente y después olvídalos escucha los códigos que va a decir Merlín coge mucho aire y siente como la paz y la energía de Merlín está en ti bien ahora Merlín se abraza a todos nosotros y nos da las gracias por haber participado en este ejercicio de sanación a la Tierra y nos recuerda que si queréis ser sus alumnos él va a estar ahí abierto esperándoos Merlín nos bendice a todos y se despide de nosotros sonriente recordándonos que él está igual que Dios muy cerca de nosotros que solo lo tenemos que llamar salimos del castillo dorado de Merlín felices contentos los ángeles guardianes nos despiden y volvemos a nuestra realidad contaré hasta tres y llegado a tres volverás a tu realidad y abrirás los ojos uno dos tres abrimos los ojos bueno pues espero deseo que esta introducción a la magia os haya gustado y por lo menos hayáis tenido una idea de qué es esto y espero también que os haya gustado esta meditación Lizio Romero dice que mágico me gustaría que pongáis comentarios antes de despedirnos o si alguien quiere por micrófono comentar o hacer alguna pregunta este es el momento Lizio Romero dice sentía que volaba que bueno podéis poner más comentarios y si alguien quiere hablar escribir ahí yo quiero hablar y entonces abrís el micrófono alguien quiere hablar preguntar y si no nos despedimos este es el momento hago un comentario más alguien que solo aprecia su mano dice qué bonito sentir los signos al rostro de mi cabeza muy bien Maite dice yo he hecho el curso y es muy bonita Maite es una de mis alumnas Ana Marroquín puedo hablar más de una pregunta sí Ana puedes Ana tienes que abrir el micrófono ¿vale? le das al micrófono sí buen día maestro hola Ana la meditación estuvo preciosa me logré ver abrazándome con el mago Martín y también con los ángeles pero me vi como como una niña pequeña con una gran alegría ahí es cuando estabas practicando la magia cuando somos niños somos magos luego ya nos dicen no eso es mentira eso exactamente entonces ahí es donde sentí esa conexión yo dije cuando yo era niña recibí muchas experiencias preciosas y claro con el correr del tiempo y eso de que la niña está como loquita que se yo con los comentarios entonces lo van bloqueando a uno si realmente sentí eso con una una alegría plena me sentí completa realmente eso es magia eso que has sentido es magia yo cuando me lo preguntan es como si yo te pregunto a ti Ana no sé si si tienes pareja o no si has estado enamorada me imagino que sí es como si yo te pregunto Ana explícame qué es el amor aquí es difícil qué es el amor puedes utilizar o jugar con algunos apelativos pero nunca se puede expresar bien lo que es estar enamorado pues la magia es igual hasta que no la sientes no sabes lo que es y es un es un sentimiento realmente de unidad de plenitud no hay divisiones no hay nada es es realmente somos uno todos pues eso es la magia y quiere decir que todo lo que yo haya explicado en este guión quizá se habrá que dar corto porque no va a explicar nunca lo que es la magia porque la magia la vida experimenta cada uno de forma distinta claro me querías hacer alguna pregunta Ana no eso era realmente con el comentario maestro me lo confirmó realmente esa experiencia de verme como niña y me volvió como a conectar los puntos para decir ahí y ese es el momento eso es lo que tenemos que sabes lo que dijo Jesús ¿qué dijo Jesús? hasta que no sean como niños no podrán entrar en el reino de los cielos que era simbólico no hablaba de ningún reino es el reino interno que tenemos pero no decía que seamos como niños infantiles que seamos niños no, no sino esa pureza ese amor esa autenticidad que tienen los niños a eso se refería no como los adultos que juzgamos todo y que todo lo queremos entender y dar vueltas a eso se refería hasta que no sean como niños pues muchas gracias Ana bueno pues gracias pues veo veo a todos que estáis poniendo muchos comentarios me alegro y los que habéis entrado tarde bueno pues lo siento espero que luego luego voy a intentar si puedo porque tengo muchas cosas que hacer intentaré a ver si puedo subirlo a mi canal ¿de acuerdo? una pregunta sí Davino Ananda abre el micrófono me llamas así Davino buenas maestro hola me gustaría preguntarle sí por el hecho de en mi ser no quiero conseguir la excelencia en todas las dimensiones de la vida y una de ellas fundamentalmente es la magia sí por eso me gustaría pedirle realmente que me llevara al siguiente nivel de no ser ¿cuál hay diferencia entre un mago y un maestro de la magia? un realmente un sabio de la magia escúchame ¿cómo te llamas? Davino ¿no? te llamo Davino 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 escúchame la palabra maestro hay que tener cuidado con ella es muy peligroso a mí me llaman el maestro Lajas y ya lo asumo pero la palabra maestro en el sentido más profundo en magia y en espiritualidad no es algo que tú puedas denominarte maestro porque tienes que sentirte alumno todo el tiempo yo me siento alumno todo el tiempo Davino es decir pasar a otro nivel eso suena un poco como decir perdóname egocéntrico los magos siempre nos sentimos yo siempre me sigo me sigo sintiendo alumno cuando te sientas es que yo soy maestro yo soy más que tú eso es un peligro la magia el mago es un ser humilde es un ser que puede tener más conocimiento yo he conocido magos muy humildes que casi no sabían nada y otros con mucho conocimiento y los dos eran igual de humildes es decir no hay que pasar a otro nivel hay que vivir la magia hay que vivirla Davino ¿entiendes? lo de pasar a otro nivel creo que es erróneo por esa proyección que han dado de los magos ¿no? de los que tienen más poder Harry Potter ha hecho mucho daño los que tienen más poder y menos poder ¿no? no un mago no tiene niveles a mí me llaman maestro porque enseño y lo acepto por eso porque enseño a las personas pero yo no soy superior a ti Davino ni a nadie de los que estéis aquí soy igual que vosotros todos somos uno cuando entiendas eso Davino que la unidad es lo que marca al mago a partir de ahí ya has pasado a otro nivel los niveles de magia están aquí en el ego en el entendimiento no están en ningún título ni en ninguna otra cosa ni en que alguien te nombre mago no sé qué superior no el mago más poderoso Davino es el más humil ese es el más poderoso ese es el nivel al que tienes que pasar la humildad vivir la magia con amor sin más ¿te he respondido Davino? me ha llegado el corazón su respuesta me alegro me alegro muchísimas gracias Davino por participar bueno pues si alguien más quiere preguntar este es el momento como digo alguien más si quiere decir o comentar y si no pues ya nos nos vamos a despedir ¿vale? los que habéis llegado tarde lo siento como he dicho voy a intentar poner digamos la grabación ¿vale? María Magdalena gracias una meditación con el maestro me recordó que yo soy una discípula suya que la magia en mí que que solo lo sumamos así muy bien pues María Magdalena muchas gracias Ana dice yo creo que en este día nunca terminamos de aprender es que hemos venido a aprender aquel que os diga yo sé todo apartaros de cuidado que miedo nadie sabe nada porque todos somos alumnos y como digo yo acepto que la gente me llame maestro porque doy cursos como doy cursos y enseño soy maestro pero eso no me pone un nivel de superioridad a ninguno de los que estáis aquí no esto no es así yo sigo aprendiendo cada día de hecho espero tener pronto dinero si Dios quiere para seguir formándome para hacer más cursos para si me formo y sé más puedo enseñar mejor así que muchas gracias si ya no queréis preguntar ni comentar nada pues ya nos despedimos lo que os he dicho el curso que vale 350 euros ahora estamos lo tenemos en Academia Melixet por 75 euros de oferta así que ya no os canso más con esto pero es una oportunidad única 75 euros no es mucho dinero para lo que este curso aporta ¿vale? muchísimas gracias gracias por estar aquí por ser y también por haberme dado vuestra magia porque con vuestra presencia aunque penséis que no os he sentido de verdad gracias bendiciones y abra cadabra la magia se va a manifestar solo tienes que creer en ella cree en la magia y la magia se va a manifestar de verdad gracias a todos nos vemos y la magia Amén. Amén.